Buenos días Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles en Buenos Días Nicaragua y hoy tenemos el placer en el segmento de salud tener por acá a la doctora Carla García, médico oriental y fisioterapeuta con la cual vamos a platicar sobre discapacidad y deficiencia pongamos mucha atención porque esto es muy interesante muchas veces podemos creer, pensar, entender por las palabras que esto se aplica y lamentablemente pues no conocemos de que no necesariamente es lo mismo Carlita, buenos días, bienvenida Hola, muy buenos días, gracias por estar aquí nuevamente invitada a mes con ustedes Bueno, hoy el tema es discapacidad, si bien es cierto todos de alguna manera sabemos que es discapacidad pero tal vez entendemos o aplicamos los términos de una forma inadecuada es discapacidad y deficiencia, cuando nosotros hablamos de deficiencia el concepto es toda alteración ya sea en la estructura, en la función o psicológicamente también de una persona y cuando hablamos de discapacidad es por una deficiencia, nosotros como ser humano tenemos una limitación en nuestro entorno entonces la discapacidad es por una deficiencia es importante conocer con qué término yo puedo amar a una persona, por ejemplo, que sea no vidente una persona que no oiga, que no se pueda comunicar, que tenga dificultad para caminar porque muchas veces nosotros o comúnmente utilizamos mal los términos decimos una persona discapacitada y cuando yo te digo, sos discapacitada, te estoy diciendo que no tenés ninguna capacidad así es y lo ideal es decir, si bien es cierto, tiene una discapacidad, no lo vamos a obviar pero lo correcto es decir una persona con discapacidad, no discapacitada eso es muy importante lo que estás mencionando porque igual lo decíamos, yo creo que mañana 25 se conmemora lo que es la discapacidad a nivel global y la discapacidad en sí, nacer el niño o la niña, no sabe que es eso y obviamente no entiende que si le hace falta un miembro que si su desarrollo neuronal es el adecuado o motor él lo comprende, entonces para él todos somos iguales y obviamente los que creamos esas barreras, ponemos esas condiciones y creamos esas deficiencias más en el aprecio, en la forma de cómo tratarlo en cómo obviamente desarrollar un ambiente adecuado un entorno correcto, somos nosotros entonces hemos visto personas que les hace falta un miembro del cuerpo pero por ejemplo, yo no sé, o sea, por dar un ejemplo yo no sé tocar guitarra de la manera más adecuada conozco, pero yo conozco personas que tocan guitarra con los pies entonces no existe la limitación entonces nos damos cuenta que esto es en base al criterio y a cómo se le viene educando a la familia o sea, en tu caso, desde la parte del perfil, desde la fisioterapia y obviamente la parte médica sé muy bien que vos implementás eso el que se vuelva un entorno integral adecuado para que la persona sepa que puede lograr lo que sea en base a su capacidad física y motora por favor, explica Sí, bueno, algo muy importante es que dentro de los objetivos de la carrera está la integración del individuo a la sociedad independiente de cuál ha sido tu lesión que nosotros vamos a vivir la discapacidad en permanente y transitoria permanente la palabra lo dice ya es algo que va a vivir para toda nuestra vida es aceptar o que el paciente y el familiar acepten la nueva realidad a la que se está sometiendo hay algunas discapacidades que solo son por un periodo corto un ejemplo, si yo tengo en el 15 una fractura de tobillo por un periodo corto yo no podré caminar entonces es una discapacidad temporal no va a quedar para toda mi vida pero es importante también el tema de saber en qué momento acudir al médico hacerse fisioterapia para que no sea una secuela que sí te va a acompañar toda la vida un término que ya no se está utilizando porque se considera ofensivo es decir, menos válido antes sí se consideraba y estaban ahí en los folletos pero ya desactualizados de la OMS donde te dicen el menos válido es aquella persona que para su grupo etario para su edad y para su sexo no está realizando las actividades que la sociedad espera para alguien de 20 años uno espera que esté en la universidad que esté estudiando inglés estudiando Excel está haciendo algo, ¿no? una persona que catalogamos como menos válido ya es una situación desfavorable para el paciente y tiene que tener un cuidador un tercero para que le ayude en su actividad de la vida sepiarse los dientes, higiene personal, alimentación hasta incluso movilizar la dura cama entonces aquí viene la pregunta ¿es cualquier persona apta para ser un cuidador de una persona que está teniendo una discapacidad o que va a vivir toda su edad con una discapacidad? no ¿verdad que no? tenemos a la mamita, al papito, al hermano que le toca cuidar a su hermanito a su mamá o a su hijo pero a esa persona no le pagan esa persona no tiene descanso no tiene vacaciones sufre de insomnio porque si al muchacho, a la muchacha, al adulto hay que cambiarle el pamper a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana te levantas a cambiarle el pamper entonces es algo que muchas veces siquiera tienen capacitaciones para el cuidado es un deber de los pacientes a llagarse cuando están en cama cada hora hay que cambiar un paciente en cama cada hora ¿moverlo? sí, moverlo a todos los que hemos tenido adultos mayores en nuestra casa y cuando te interesa y te interesa pues te gusta poder tener este tipo de temas y capacitaciones porque obviamente conoces cómo lo vas a tratar y yo creo que todos los que tenemos abuelos sí tomamos esa función que has mencionado o sea, eso es un cuido donde se mira más el amor exacto la entrega en los países latinoamericanos algo que hay que aclarar en los europeos en la cultura latina sí pero muchas veces es más con amor, cariño y entrega que con conocimiento básico de cómo hacerlo exacto entonces es bueno ir a la par de las dos cosas o sea, el amor, el amor, el cariño y la entrega que es tu familia claro es tu papá es tu abuelo, tu abuelita, tu mamá y el tener el conocimiento para hacer porque como decía mucha gente sabe que hay que moverlo cada dos horas sí, pero eso es el lado o limpiar muy bien como limpiarlo incluso algo tan sencillo o levantarlo antes de moverlo porque tengo una silla de ruedas o solo moverlo de la cama eso también genera una acción de tener el conocimiento de cómo hacerlo para no lastimar exacto y ahí está la fisioterapia también porque incluso si uno puede y debe capacitar al familiar porque ¿qué sucede? el familiar como no sabe agarra a su abuelito a su mamá que puede ser levenito o puede ser pesado también y lo agarra a como puede y se termina lesionando la columna con hernias, con dolores el cuidador y aunque uno no quiera somos seres humanos y nos agotamos y puede haber maltrato por más que uno dame a su familiar hay un momento en que ya, ya, ya uno se descanse y es importante a manera de nuestras posibilidades de verdad también tenemos el perfil técnico o el perfil en este caso de una licenciatura que vendría siendo enfermería fisioterapia combinado sería ideal pero eso incurre en un gasto muy alto estamos claro que no todas las familias están preparadas para un gasto como tal pero sí hoy en día hay bastantes formas de autoestudio de curso en línea buscar la manera para que incluso uno, uno como cuidador se protege su cuerpo y su mente porque es cuestión de ese role cuando te toca y es como cuando uno trabaja tiene vacaciones ¿verdad? tiene una salida tiene un momento pero hay personas que se encierran porque ya no confían en que alguien más que ellos pueden cuidar mejor a esa persona así es y es la importancia de conocer esto esa discapacidad me encanta el ejemplo que diste si una persona se tuvo un accidente un trauma en ese momento va a tener en ese momento en esa situación un proceso de recuperación entonces si no se trata bien puede quedar con una discapacidad puede quedar porque muchas veces creemos que los cuidados tienen que ser más apegados ya lo decías vos porque creo que solo yo lo puedo hacer familiar y no buscamos alguien que te indique o te ayude porque podemos lastimar y vienen más lesiones que se van a ver de forma posterior y que pueden convertirse en una discapacidad exacto y también un tema que de pronto lo dejamos ir por alto es el tema de que el cuidador es responsable del horario de los medicamentos y de la vía de aplicar el medicamento y cómo aplicarlo si es tomado si hay que poner en papilla si hay que si la persona ya está un poquito complicadita intravenoso si hay que ponerle una inyección ¿verdad? intramuscular entonces este conocimiento muchas veces es hasta tal vez la intravenosa no pero la intramuscular es hasta empírica que tu abuelita te enseñó que tu vecina te enseñó que la vecina que hace múltiples cosas también inyecta y es una cuestión muy delicada porque no es lo mismo que la técnica pueda estar correcta al suelo que uno tiene que tener yo conozco muchos hogares donde están personas con condiciones delicadas y no se muevan las manos ya los abuelitos ya van a ver ya van los nietecitos y no andan mascarillas y sabemos que hoy en día con la pandemia los más susceptibles son adultos mayores y personas con enfermedades crónicas entonces es importante de pronto hacer conciencia y también romper ese esquema que la persona con discapacidad tiene que estar guardada en un cuarto y no salir a la luz aunque esta encía de rueda aunque no hable hay que dejarla al porche en el sol es necesario recibir sol todos los días todos necesitamos recibir nuestros 10 minutos de sol activar la vitamina D músculos uñas la piel todo nos ayuda la vitamina D y eso es lo importante de poder hacer ese apoyo familiar de que todos entiendan no solo es la persona que vive con con el paciente con discapacidades el hecho de que la familia el entorno conozca el cariño el amor las actividades lo que se tiene que hacer diariamente hay que sacarla hay que compartir con esa persona y ello algo que hay que tener cuidado también es la distancia la cercanía que uno tiene con el paciente no hay que estar totalmente encima de ello ni estar totalmente distante porque uno como familia puede decir no estoy contra toda Juanita y la Juanita pasa con el celular todo el día y el celular ni lo desinfecta para comenzar va al baño el celular va en el bus va a chateando te agarras de los tubos del bus a tocar el celular entonces y después va a quedar una persona con un sistema inmunológico bajo y está deprimida y cualquier bacterita que a nosotros no nos hace nada esa persona la puede complicar entonces si es un tema y es por eso que de pronto hasta dónde darle un rol a un tercero pero hay que capacitar y es por eso que es mejor que usted medio inteligente pueda tener esas asesorías esa capacitación o familiares usted si está pasando por un proceso de recuperación y quiere tener una asesoría o un apoyo o una guía o también una terapia pues que mejor con nuestra invitada esta mañana la doctora Carla García mi estimada Carla cómo te pueden contactar dónde se pueden abocar con vos para aquellas personas que estén interesadas en esto porque puede ser el rol de la familia o también para que la ida ya conocen exacto sí me pueden encontrar yo atiendo donde Horizonte en Centro Médico Universal también tengo una sucursal aquí en la Colonia del Periodista y atiendo a domicilio para aquellos pacientitos que se les dificulta movilizarse de un paciente que ha tenido una fractura que ha tenido una sed que popularmente decimos un DRM o que es un enseno que su familia trabaja todo el día y no tiene quien lo lleve a la clínica entonces en estos casos especiales yo ofrezco el servicio de domicilio para llegar a donde ellos ok pues tiene la información y para que aparecen también los datos para que me pueda abocarse con esta invitada la doctora Carla García Carla muchas gracias claro que sí un gusto el poder hablar de este tema y sobre todo mañana no es el día es el día de nacional de las personas con discapacidad y es algo que mañana 25 de agosto se conmemora para obviamente recordar los derechos las obligaciones como Estado como familia como entorno si tenemos que crear condiciones adecuadas para todas las personas con discapacidad y también los derechos que tienen ellos para la sociedad en trabajar en que tengan todo a su alcance de educación servicios de salud el poder entretenerse en fin todas estas acciones que se tienen que emplear y dar a cabo para que seamos una sociedad más justa no solo equitativa sino con igualdad así es vamos a despidiendo de la revista esta mañana de miércoles deseando que usted pase un feliz día y lo esperamos de la jueves 8 en punto de la mañana en Buenos Días Nicaragua no perdamos no perdamos el sistema de la juventud no perdamos la juventud la juventud la juventud